¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a veinticuatro horas. Yacu Pérez dice que acepta el pedido de diálogo de los candidatos Lazo y Herbas, pero si es que se abren las urnas en al menos siete provincias. Hola María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. El movimiento pachacútico hoy realizó varias gestiones legales en torno al conteo de votos. Ya mismo les contamos. A esta hora vamos a presentarles cómo están los resultados tras el escrutinio de las actas, el procesamiento de estas actas por parte del Consejo Nacional Electoral. Guillermo Lazo tendría un diecinueve coma setenta por ciento menos eh ubicándose en el segundo lugar mientras que Yacu Pérez tiene diecinueve coma cuarenta y seis por ciento. Esto en votos marcaría una diferencia de veintiún mil trescientos cincuenta votos. Repetimos con el noventa y nueve coma noventa por ciento de actas procesadas Guillermo Lazo se ubica en el segundo lugar con el diecinueve coma setenta por ciento mientras que Yacu Pérez se ubica en el tercer lugar con el diecinueve coma cuarenta y seis por ciento. Diferencia de votos veintiún mil trescientos con un noventa y nueve coma noventa por ciento de actas procesadas. El candidato presidencial de Pachacútic Yacu Pérez pide la apertura de las urnas y el recuento voto a voto en siete provincias donde asegura que han cometido fraude electoral en su contra y dice también que está dispuesto a conversar con Guillermo Lazo pero tiene condiciones. Vamos con Freddy Paredes hasta los exteriores del CNE para conocer más detalles. Hola Freddy, buenas tardes, cuéntanos por favor. Hola, ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos aún en los exteriores del Consejo Nacional Electoral a donde acudió el candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, hacer un pedido concreto a los miembros del CNE, pide la reapertura y el conteo voto a voto de al menos siete provincias en donde él considera se ha cometido un fraude electoral en su contra. Yacu Pérez junto a un buen grupo de seguidores y miembros de su agrupación política dijo que acepta el llamado del candidato Guillermo Lazo y de Javier Herbas para reunirse y formar un frente contra la corrupción, pero tiene condiciones. Señor Lazo, lidere usted la reapertura de las urnas y contemos voto a voto y si nos gana, claro que vamos a dialogar. Lidere la reapertura de las urnas, aunque muy difícil que eso lo admitan, pero si van a ser perfecto hagamos en estas siete provincias y quien resulta ganador pues dialogamos y apoyamos y hacemos un frente a la corrupción. No tenemos inconvenientes. Fue recibido por algo más de treinta minutos por los miembros del CNE y a esta hora se dirigen hacia la Contraloría General del Estado. Esa es una un nuevo pedido que va a realizar el candidato Yacu Pérez para sostener su denuncia de fraude electoral. Para pedir que se haga una auditoría técnico forense electoral de las mesas y del paquete electoral por las anomalías gravísimas irregularidades cometidas en este proceso electoral. Y en la tarde estamos para presentar una denuncia ante el secretario general de la organización de estados americanos Almagro dando a conocer que hasta los mismos delegados de la OEA, de la misión de la OEA, no se les hizo caso en la provincia del Guayas. Vamos a presentar esta denuncia más de la OEA en la Seideche, en Naciones Unidas. Así las cosas, el candidato presidencial por Pachacuti, Yacu Pérez, ha iniciado la concreción de sus anuncios en torno a denuncias de supuesto fraude electoral y asegura que se mantendrán vigilantes sin violencia en todas las provincias del país. Es nuestro informe hasta esta hora, compañera, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Freddy, y muchísimas gracias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, en su cuenta de Twitter, se pronunció hace momentos. Textualmente escribió, hace pocos minutos, el candidato Yacu Pérez ha ingresado una solicitud de recuento voto a voto en Guayas, Manaví, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha, y Bolívar. Para ratificar la transparencia de este proceso, considero que el pleno del CNE debe aprobarlo. Y a esta hora continúa el conteo de votos en la delegación provincial electoral del Guayas. Tomamos contacto con Luisa María Heredia para que nos cuente las últimas novedades. Hola, Luisa María, buenas tardes. Buenas tardes. Son dos actas las que aún están pendientes de procesar para la dignidad de presidente y vicepresidente del Ecuador, más las 321 actas con novedades que presentan inconsistencias numéricas que se tienen que revisar, tal y como se ha venido haciendo los últimos dos días frente a los representantes de los sujetos políticos, que en este caso son el movimiento Creo y Pachacuti. Ellos permanecen en las áreas de recuento, mientras los operadores hacen el trabajo de revisión de actas y de votos, y pues hacen constantes objeciones, lo que también demora un poco el avance del proceso. Sin embargo, se tiene previsto culminar entre las 3 y las 4 de la tarde de hoy. ¿Qué faltaría por hacer la programación? ¿Qué faltaría por hacer la oficina? ¿Qué faltaría por hacer la ¿Qué faltaría por hacer la oficina? Y debemos recordar que luego del recuento inicia nuevamente el proceso de escaneo de actas y solo cuando todas las actas vuelvan a ser validadas por el sistema, ya que el acta de recuento en ningún caso pasa por un procedimiento de deliberación de la junta. El acta de recuento se registra a través de un escaneo en el sistema y es el sistema el que valida que ese acta de recuento cumpla con todos los, todo lo descrito en el código de la democracia para que sea declarada válida. Cabe mencionar que a esta hora a las trece con treinta y dos minutos en parte de la avenida Pedro Menéndez Gilbert se mantiene un grupo de simpatizantes de Pachacuti que empezaron a llegar desde muy temprano en la mañana. Ellos arribaron a la terminal terrestre de Guayaquil y caminaron a lo largo de la avenida hasta llegar acá a los exteriores de la delegación provincial electoral del Guayas. Nos han dicho que están esperando la llegada de unos treinta buses por lo menos con más simpatizantes del partido Pachacuti. Es lo que les podemos informar a esta hora al tiempo que también se militariza la zona que pues ya ha estado restringida para el acceso. Ustedes tienen más información en estudios compañeras, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también Luisa y muchísimas gracias. Según los últimos resultados, Guayas fue determinante para el revés electoral que hasta el momento coloca a Guillermo Lazo por sobre Yacu Pérez. El conteo realizado por el Consejo Nacional Electoral genera dudas que expertos intentan resolver. Los ecuatorianos comenzaron este miércoles diez de febrero con Yacu Pérez en segundo lugar en las elecciones presidenciales y terminaron el día con Guillermo Lazo ocupando ese lugar. El revés que comenzaron a tener los resultados acompañado de acusaciones del candidato que se aleja de la segunda vuelta. Genera dudas. Fausto Camacho dice que a él no le parece extraño que los resultados hayan cambiado, pues con mil ochocientas actas que faltaban de escrutar en ese momento había en juego alrededor de medio millón de votos. A él lo que realmente le parece extraño es el número de actas con novedad que se registró en Guayas. Total de actas inconsistentes en la provincia de Guayas son el treinta y cuatro por ciento de todo el país y en y respecto de su propia realidad alrededor del veinte por ciento. resulta un poco extraño pensar que solo en Guayas no saben sumar? No. Guayas registró dieciocho punto ochenta y dos por ciento de actas con novedad, es decir, dos mil ciento cincuenta y tres actas, unos seiscientos once mil votos en juego. Daniel González dice que Guayas históricamente ha tenido entre diez y doce por ciento de actas con inconsistencia. Hoy es complicado saber cuántas actas inconsistentes existen, pues el Consejo Nacional Electoral no ha hecho lo de otros años, no las ha clasificado de forma independiente, sino que ha incluido en las actas con novedad. Aquellas a las que les falta firma, las que están rezagadas, las que son ilegibles y las inconsistentes. Podía cualquier ciudadano descargarse el acta de escrutinio, verificar la votación por junto a la receptora del voto, por parroquia, por cantón, por provincia, pero lamentablemente en este proceso la transparencia y la publicidad se han cerrado entre cuatro paredes. Guayas tiene actualmente trescientas cuarenta y seis actas con novedad. Hasta ayer esta provincia tenía trescientas ochenta y siete actas de las quinientas veintinueve de todo el país. Esta provincia recibió a dos millones cuatrocientos noventa mil votantes, Pichincha un millón ochocientos sesenta y siete mil. Esta última provincia ya no tiene actas por revisar, al igual que Manaví y los ríos, donde históricamente el conteo también ha tardado. Y si bien en el dos mil trece, Guayas también fue la última provincia en terminar el conteo, tardando diez días y veinte en el dos mil nueve. A quienes entienden del tema más allá de las matemáticas, les genera suspicacia la actitud de algunas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Dejar cada consejero de salir a congraciarse con determinados candidatos, ese no es el error que ellos tienen que jugar. Se decantaron posiciones que favorecían a unos y perjudicaban a otros en el proceso de inscripción de candidaturas, por ejemplo. Que haga públicas las imágenes de las actas y haga públicos los resultados de cada una de esas actas. ¿Para qué? Para comparar el dato que está en el acta con el dato que está en el sistema. Las autoridades del CNE han dicho que esperan este fin de semana terminar con el conteo y definir el segundo lugar. Dayana Monroy, veinticuatro horas. El Consejo Nacional Electoral se instaló en Audiencia Pública Nacional de Scrutinios para conocer los resultados en las diferentes provincias del país. Mientras persisten las denuncias por parte de Pachacútic, en la audiencia estuvo presente su delegada, sin embargo, dejó el lugar por inconformidad con las acciones del consejo. Y por eso es nuestra molestia, nosotros tenemos todos los datos registrados de la región Sierra, de la región amazónica, y el ochenta y cinco por ciento de la región costa también. Entonces, no se está reflejando el registro que nosotros tenemos, estamos comparando, porque también llevamos nuestro control electoral en este, en esta lida electoral. Con los resultados preliminares de la Asamblea Nacional, al menos trece legisladores lograron reelegirse y entre los rostros que regresan, están quienes fueron destituidos por la actual legislatura y quienes ya fueron asambleístas en periodos pasados. varios rostros conocidos regresan al parlamento ecuatoriano. Sofía Espín de UNES, quien fue destituida por la actual asamblea. Ricardo Ulcuango, ex dirigente de la Conalle y ex diputado por Pachacútic, pero esta vez llega de la mano de UNES. También regresa Carlos Falqués, quien ganó una curul en dos mil diecisiete, pero renunció para correr las elecciones seccionales que perdió. Lenin Lara de UNES, ex diputado y ex alcalde de Esmeraldas. También regresa Luis Almeida, ex asambleísta en periodos pasados, mientras que entre los rostros nuevos está el ex alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, Roberto Cuero, el ex gobernador del Guayas, la parlamentaria andina Pamela Aguirre Porúnez. Por ese mismo partido, Victoria de Sintonio, ex consejera de participación ciudadana que fue destituida por la asamblea actual. Guadalupe Llori, ex prefecta de Orellana, y perseguida por el correísmo por el caso de Ayuma, además de Fernando Villavicencio. Mientras que de los treinta y nueve legisladores que intentaron reelegirse, solo trece lo lograron. Vilma Andrade de la ID, Henry Cronfle, Dayana Pazle, y César Ron Esteban Torres del PSC, Rina Campaín de Creo, José Agualzaca, Esther Cuesta, Juan Lloret, Ronnie Aleaga, Marcela Holguín, Pavel Muñoz, y Eduardo Zambrano por UNES. Ellos forman parte de las cuatro fuerzas políticas que tiene esta nueva asamblea, y que seguramente desde mayo se manejará bajo acuerdos mínimos para conseguir aprobar las leyes e incluso fiscalizar. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Estamos de regreso con más noticias. En Comisión General, el Pleno del Consejo de la Judicatura recibió a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Los titulares de ambas entidades felicitaron a los magistrados que se integraron al máximo tribunal del país. Vistiendo sus largas togas negras, los veintiún integrantes del máximo tribunal de justicia del país se reunieron con el Pleno del Consejo de la Judicatura. Un primer acercamiento entre los titulares de estas entidades de la función judicial, luego de que se consolidara una renovación parcial en la Corte Nacional. Esta Corte Nacional es de excelencia. Ha superado dos procesos de alta rigurosidad. Un proceso de evaluación y un proceso de selección y de asignación. Con este evento se afianza la voluntad de ambas instituciones para fortalecer la independencia judicial, el respeto a la independencia y la coordinación de los diferentes órganos de esta función del Estado. Esta reunión es trascendente por la unión de mujeres y hombres con profunda vocación por el derecho y la justicia. En base a ello, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, insistió en el papel que cumplen los magistrados para lograr un control disciplinario cuando exista dolo, negligencia o error inexcusable. De poder llegar con un control disciplinario a aquellos pocos que no merecen el nombre de constituirse un servidor de la función judicial. El pedido de la Corte Nacional de Justicia también fue puntual. Entendemos la situación económica presupuestaria, pero pedirles de que se haga un esfuerzo para dar soluciones y respuestas concretas a nuestros requerimientos. Ambas instituciones iniciaron un trabajo articulado este miércoles en una comisión técnica, un paso más encaminado al compromiso de luchar por los derechos de la ciudadanía y el bien común. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. El Consejo de Administración Legislativa conoció la solicitud de juicio político planteada en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Son dos solicitudes que fueron unificadas y en las que se cuestiona la emisión irregular de carnes de discapacidad, la falta de transparencia en el plan de vacunación contra el COVID-19 y la falta de nombramientos entre el personal sanitario. El CAL también conoció la solicitud de juicio político contra el ministro de Trabajo. Según las nuevas reformas a la ley de la función legislativa, estas solicitudes deben tener un informe de la unidad técnica legislativa y luego de eso se procede a la calificación. Empezó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Ecuador. Sin embargo, el sesenta y ocho por ciento de quienes recibieron la primera dosis deberá esperar el arribo de un nuevo cargamento para completar la inmunización. Estaba todo listo. En el pasillo esperaban escuchar sus nombres. Fue el turno de Edwin Encarnación, auxiliar de enfermería del Hospital Militar de Guayaquil. Él recibió este jueves la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Un momento que esperaba con ansias cuenta, pues el trabajo aquí no ha terminado. Hubo un tipo de efecto, ningún efecto secundario, todo normal. Alma Rodríguez, enfermera, y Juan Escalante, psicólogo clínico, también recibieron la segunda dosis de la vacuna. Sentí un alivio, sentí más confianza para poder hacer mi trabajo. Pienso que esa es la mayor motivación para recibir la vacuna, el saber que es la forma más efectiva de tanto yo estar seguro como de cuidar a los que me rodean. En esta casa de salud, el cien por ciento de las personas que recibieron la primera dosis pudieron recibir la segunda. Pero a nivel nacional, el panorama es otro, pues según información del Ministerio de Salud Pública, hasta el cuatro de febrero se vacunaron a seis mil doscientas veintiocho personas, pero se reservaron apenas mil novecientas sesenta y dos dosis. El sesenta y ocho coma quince por ciento de los inoculados deberán esperar al dieciocho de febrero, cuando arribe un nuevo cargamento con dieciséis mil trescientas dosis, alargando así los veintiún días que deben existir entre la primera y la segunda inoculación. Enrique Terán es PHD en farmacología. Ese tipo de prácticas ponen en riesgo que nosotros al final no podamos saber si es que en caso de no existir los resultados esperados se debe a la vacuna o se debe a la modificación en el proceso de utilización de la misma. Asegura que lo correcto con las primeras ocho mil vacunas era colocar cuatro mil y reservar una cantidad igual para evitar romper con el proceso. Y eso puede llevar a la generación inclusive de algunas variantes nuevas. Son los tropiezos de la fase cero en la que se ha dicho se apuntaba a vacunar a ochenta y seis mil personas hasta finales de febrero. Faltan menos de diecinueve días para esa meta y la tarea aún es larga. Son aproximadamente ciento cuarenta funcionarios sanitarios del hospital. ¿Le han dicho cuándo se podría vacunar al resto? Todavía no. Solicitamos una entrevista con algún vocero del Ministerio de Salud Pública para conocer los detalles del plan de vacunación. Estamos aún a la espera. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. A puertas del feriado de carnaval el sector turístico está preocupado por la poca demanda. En años anteriores en este feriado la ocupación hotelera especialmente en la costa era del ciento por ciento. Ahora sostienen que no llegan ni al cincuenta por ciento. El feriado de carnaval, uno de los más largos del año, era considerado como uno de los más importantes para el turismo. El año pasado se movilizaron setecientos veinticinco mil personas en todo el país durante los cuatro días de azueto. Pero para este año, por causa de la pandemia, la cifra podría reducirse a la mitad y eso genera preocupación en el sector. Las reservas que normalmente para esta fecha ya teníamos al cien por ciento, hoy por hoy no llegamos ni siquiera al cincuenta por ciento faltando dos días para el carnaval. Los representantes del sector creen que esto no sólo se debe a que la gente se cuida para evitar contagiarse con el virus, sino también a las restricciones emitidas por las autoridades, pues aseguran que éstas no se toman a tiempo y esto hace que los turistas eviten viajar. Las disposiciones del COE cantonal las presentaron el día de ayer, o sea, como siempre, un día o dos días antes, lo cual afecta totalmente al sector turístico porque el turista para tomar la decisión de salir la toma por lo menos con quince días de anticipación. Y ese lavado de manos del COE nacional a que cada cantón tome una medida es absurdo porque podríamos exponernos a doscientas veintiún medidas diferentes. Por ejemplo, en ciudades como Quito, Ibarra y La Tacunga no habrá restricción vehicular. En Cuenca sí, con un horario determinado. En Ambato, en cambio, de acuerdo al último dígito de la placa. En cuanto a playas, en Manaví se permitirá el ingreso hasta las cinco de la tarde, mientras que por ejemplo, en el balneario de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, solo hasta las dos de la tarde. Son contradicciones por todos lados. No tenemos un gobierno que ayuda. Las medidas que ponen los cohes cantonales frenan la reactivación. Desde la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador sostienen que esto representará una gran pérdida para el sector. En dos mil diecinueve, el feriado de carnaval movió sesenta y cuatro millones de dólares. En dos mil veinte, sesenta y siete. Y ahora esperan que con suerte se logre mover en la economía unos cuarenta millones de dólares. En Quito, Belén Merizal de veinticuatro horas.